Sobreviviré, un cómic de Zootopia por Borba, traducido oficialmente por Lancet, y doblado por su servidor sinvergüenza. Vamos, bien, oh, dulces galletas con queso. ¡Nik! ¡Nik! ¡Nik, vamos, despierta! ¡No estamos en servicio! ¡No estamos en servicio hoy! ¡Nik, tengo lo importante que decirte! Solo déjame, solo déjame un mensaje, por favor. ¡Nikolas, hablo en serio! Ok, ok, ok. Dios, cuando me llamas Nikolas significa que estoy en serios problemas. Puedes apostarlo. ¿Puedo tomarme un baño y hacer otras cosas antes de que arruines el resto de mi día? Sí, sería... bueno, creo. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? ¡Nik, yo estoy embarazada! ¡Ah, buen intento, pelusa! ¡Casi me engañas! Como si eso fuera, pues... ¿Ah? ¿Tu nariz está temblando? ¿Eso significa? ¿Zanorias? ¿Estás segura? ¿Es en serio? Sí. Sí. Sí lo es. Acabo de hacerme un test de embarazo y... ¡Judy, Judy! ¡Oh, Judy! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Te amo, Judy! ¡Te amo! ¡Me hiciste el animal más feliz del mundo! ¡Nik, por favor, para ya! ¡Oh, lo siento! No te lastimé, ¿verdad? No, Nik, no lo hiciste, pero... Ese no es el problema. ¿Problema te refieres a porque somos de especies diferentes? ¿Crees que nuestro hijo pueda tener algún problema, verdad? Eso... No es a lo que me refería. No entiendo... ¡Nik, por favor! No hagas las cosas peores para nosotros. ¡Judy! ¿De qué estás hablando? ¡Nik! Yo... No quiero a este niño. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo creer que dijiste eso! ¡Nik, escúchame! ¡Por favor! ¡Dime que escuché mal! ¿Por qué? ¿Por qué, Judy? ¿Por qué? ¡Déjame explicar, Nik! ¡Entonces explica! ¿Por qué no quieres a nuestro bebé? No hay bebé aún. Estoy en mi primer mes de embarazo. ¿Y ya decidiste por tu cuenta que será el último mes? ¿No es así? Yo... ¡Nik! Hablemos esto como adultos. ¿Está bien? Está bien. Ok. Cuenta tu historia. Gracias. Bueno, al principio creí que no podías dejarme embarazada. Sí, sé que hay algunos casos de nacimiento entre especies. Pero son extremadamente raros. Y ninguno de ellos fue entre una presa y un depredador. Así que estúpidamente supuse que no debíamos tomar ninguna precaución. Pero qué equivocada estaba. Aún no entiendo por qué. Porque estoy asustada. ¿Asustada de qué? Bueno... En parte temo que nuestro hijo sea... ¿Tú sabes? Alguna clase de fenómeno. La imaginación de Judy se vuelve salvaje. ¿En serio lo crees? ¿Por qué no? No es imposible. De por sí un bebé nuestro podría ser un poco demasiado grande para mí. No... No puedes estar segura de eso. Nadie lo sabe. Y eso... Me asusta. Así que... Lo que estás diciendo... Es... Oye, Nit. Incluso si puedes dejarme embarazada no quiero tener ningún hijo contigo. ¿Eso es lo que quieres decir, Judy? Nit. Debí de hablar esto contigo antes. Y en verdad lo siento por no haberlo hecho. Y no te imaginas lo difícil que es para mí. El tener que decir estas cosas. Pero debes de saber que hay otra buena razón. ¿Y esa es? ¡Mi carrera! ¿Qué? Sabes que estoy a punto de ser ascendida, teniente. Y si acepto este embarazo riesgoso, mi carrera parará por meses o años. O incluso por siempre en el peor de los casos. Si sufro cualquier secuela del embarazo malogrado. No es solo mi vida y mi carrera. Lo que está en riesgo aquí. Me convertí en un símbolo. En una inspiración para esos pequeños animales. De allá afuera. También quieren hacer de su topio un lugar mejor para vivir. Entre más exitosa soy en mi carrera, Ellos confían más en sus propias habilidades. Por esa causa y para hacer este sueño realidad. Y lo mejor de mí. Y sacrificé muchas cosas. Y no quiero dejar que esos logros se deslicen entre mis dedos como arena. ¿Es eso? ¿Tu carrera? Debió haber sabido que ibas a restregarmelo en la cara. Pero me sorprendes, Judy. Creí que te conocía, pero estaba equivocado. No tienes el derecho a decirme eso. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que está en juego desde que nos conocimos? Y sabes muy bien que lo di todo por mi carrera. Sí lo sé. Parece incluso que podrías matar a nuestro bebé por tu carrera. Y eso es todo mis pequeños sinvergüenzas. Espero que el video les haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí para que quede un continuora sabroso. Rico, rico, rico. Para que genere intriga y suspenso. Así delicioso. Otra vez lo repito. Lo estoy diciendo mucho últimamente. Pero muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal. Y un saludo para mis amigos. Que creo que nos seguimos entre sí casi desde el principio. Cada uno tiene su respectivo canal. Son de diferentes temas por si se quieren dar una vuelta por ahí. Y pues no tengo más que decir. Dejo mi suculenta voz. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Y muchas gracias por ver este video. Recuerda darle a like y suscríbete. Y si el video realmente te gustó, compártelo. Eso me ayudaría mucho. Música 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 Música